Como dice Rankin, tu madre amiga es una perra como Lassie La manda en un volante, la mandaba en taxi Ya tú ves que mamá, bicho, y que se pierda Y que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda, que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que